La Dirigencia Nacional del Partido del Trabajo designó a Gerardo Rodríguez como nuevo comisionado en Quintana Roo, quien llegó para sustituir a Patti Casados, quien se fue a San Luis Potosí, como parte de la estrategia del partido. El anuncio lo hizo en conferencia de prensa el diputado federal Ramón Díaz Ávila, acompañado de diputados locales, regidores y militancia. En su intervención, el ahora comisionado político del Partido del Trabajo en Quintana Roo señaló que llega a sumarse al partido y que trae grandes propuestas para darle el lugar que se merece, además de que empezarán a verificar los mejores perfiles para los puestos de elección popular y entablar las negociaciones con los diferentes partidos con los que se tiene una coalición. Con este nombramiento vengo a integrarme a este bello estado y a seguir con el trabajo que llevan ustedes desarrollado desde hace algún rato, con el proyecto de unidad, con el proyecto de transformación y de construcción y abonar en lo que más se pueda al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes y sobre todo del pueblo. Estoy a sus órdenes, muchísimas gracias por esta recepción y pues adelante, a largo. Consultado sobre posiciones que estarán peleando el PT dentro de las negociaciones, Rodríguez López señaló que primero necesitan revisar cómo están los perfiles y cuántos están inscritos, además de que en los próximos días dialogarán con las dirigencias estatales de los partidos de la coalición para saber cómo van a quedar las alianzas y acomodos en los ayuntamientos. Incluso, no descartan contender en solitario o parciales en algunos municipios. Nosotros podemos tomar solamente eso, sin consultar a nuestros compañeros, sin ver cómo está la realidad concreta. No podemos llegar a decir, es esto y se acabó. No, por eso no estoy diciendo, denme tiempo, necesito sentarme, necesitamos recorrer. Terminando esto es lo primero que hacemos. Vamos para allá. Claro que tenemos un plan, un plan A. Claro que tenemos propuesta. Como lo decía ahorita el compañero Ramón, nosotros venimos decantándonos desde lo federal a lo estatal a lo municipal. Así vienen los procesos. Tenemos que sentarnos con las otras dirigencias. Tenemos que entablar y reconducir, prepararnos, sumar fuerza para el próximo proceso que viene. Finalmente señaló que van a esperar a ver qué ofrece la Mesa Nacional, en lo que ya existe un acuerdo en torno a la figura de Claudia Sheinbaum. Insistió que no se puede pelear un municipio sin propuestas, sin saber qué traen los aspirantes. Con imágenes de Javier Sely se informó para Notivision, Joel Paul. Gracias. 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 Gracias.